Querido amigo imaginario, cuando han vuelto a hacer los compañeros de la clase me han pegado y no lo entiendo, no les hago nada, joder, tan solo dicen que soy un blando y un raro yo amo la música, el manga, el ordenador y no me gusta demasiado jugar al balón y que alguna vez me intenté por no estar solo en el recreo y me obligaba todo el tiempo a ser portero Mira, cara, se siente, sí La cara de todo, claro, te traté de tener el ojo, eso no me lo creo Y dejadme en paz, no. No he hecho nada. No hay más que ver con los papás. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Querido amigo imaginario, cuando han vuelto a hacer los compañeros de la clase me han pegado y no lo entiendo. No les hago nada, joder. Tan solo dicen que soy un blando... ¿Qué es la peluquilla? ¿Qué te pasa? No me pasa nada Nadie te lo tuvo a cortarme Dije no me pasa nada A ver, te lo enseñe No tengo nada A ver, déjame ver No tengo nada que te quede Déjame, te llevo a cortarme No se ve Déjame, te llevo a cortarme No se ve No se ve No se ve Si, no se ve No se ve No se ve Galá ¡Suscríbete! 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 No, pero basta Dejemos de hacerle lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros Ponete en su lugar No hay que molestarlo más No te calles ante la agresión Siempre publican algo o un defecto mío Que en realidad no es un defecto Pero siempre quieren agredirme verbalmente Para que yo me sienta de una manera como sufrido ¿Cómo solucionaste ese problema? Con ayuda de otros No Te calles Ante La Agresión Ante cualquier agresión Hablalo con tus amigos, con tu familia Con alguien que vos tengas confianza Pero no te calles ¿Cómo que sabes? O que te eeba? Sabes Ustedes presenten över a la